Entrega especial Noticias Barquisimeto con Elisaúl Sequera por Somos, la televisión de Barquisimeto. Noticias Barquisimeto con Elisaúl Sequera por Somos, la televisión de Barquisimeto. Que hace vida y que enaltece el motocross de Lara en toda Venezuela. Ahora estamos también con otro de los protagonistas, inclusive más joven, por un año, más joven que Sebastián Singer. Estamos con Víctor Morgione. Ojalá que lo haya pronunciado bien. ¿Tú compites? ¿Desde qué edad exactamente comenzaste en este maravilloso mundo? Compito motocross desde los 10 años y estoy corriendo ahorita mismo la categoría 85cc, experto. ¿La de 85cc es la intermedia? ¿Es por dónde se comienza? ¿O cuánto cc es cuando estabas más pequeño? Pues cuando tú comienzas desde pequeño, la edad promedio del comienzo de este deporte, yo creo que de 5 o 4 años, se comienza en la categoría Peewee. Luego de la categoría Peewee, se pasa a la categoría 50, que es la misma cilindrada que tiene el Peewee. Pero es una moto ya, pues, como más, como, con mejor ciclística, pues, o sea, ya trae buenas suspensiones y sí, tiene más potencia, de hecho. Luego de la categoría 50cc viene 65 y, bueno, 85, que es en la que estoy ahorita mismo. Y en cuando agarras una de 85, tú viviste esas etapas, comenzaste a los 10 años, pero me imagino que hay otros competidores que sí comenzaron desde pequeños, desde esta que me dice que se llama Peewee. ¿Se nota alguna diferencia de aquellos que comenzaron desde los 5 años a ti, por ejemplo, que comenzaste a los 10? Pues, yo comencé de una vez, desde los 10 años, en la categoría 85, y, pues, sí se debería notar alguna diferencia entre los que están desde la categoría Peewee a los que comenzaron, como para decirlo, con más edad o en 85, pues. Pero, bueno, hemos entrenado demasiado duro desde que estoy compitiendo, llevo 3 años y medio compitiendo moto. Y, pues, estoy al nivel de los que ya están desde Peewee, pues. ¿Es tu primer deporte o tuviste la oportunidad de, cuando eras más chamo o más niño, hacer otra disciplina? No, mi primer deporte, pues, mi papá desde pequeño, yo tenía un Peewee, pero nunca manejé esa moto, pues, o sea, la manejé solo cuando comencé, como un mes solamente, hasta que me buscaron el 85, que, pues, ahí estaba más pequeño. Desde pequeño, como te cuento, yo tenía el Peewee y mi papá desde pequeño siempre me decía que, pues, para yo hacer esta disciplina, el motocross, pues. Yo nunca quise, hasta que en 2018 me llevaron una carrera que fue hecha en paracotos y, pues, cuando yo vi a los niños pequeños salir, o sea, mi categoría, pues, me apasionó, me gustó demasiado. Y, pues, ahí de una vez en la misma carrera le dije a mi papá que quería una moto, pues, y, bueno, así empezó todo. ¿Tu papá es piloto, fue piloto, tuvo la oportunidad de competir? Sí. ¿O ha aprendido así como tú a medida que vayan avanzando? Sí, mi papá fue piloto hace tiempo de enduro y, pues, yo creo que de ahí viene esto conmigo, pues. Para los que nos sintonizan, a veces decimos motocross y a veces decimos enduro. ¿Hay una diferencia o es lo mismo? Pues, pues, el motocross, como lo ven allí atrás, es pista con saltos rectas, todo, y el enduro tiene la diferencia de que es subiendo cerros, piedras, lajas, de todo. O sea, sin saltos ni nada, solo es subiendo, como te digo, eso, pues, piedras, lajas, cerros. Ok, no es un circuito establecido, con unas curvas, con unos saltos que tienen que tener un metraje significativo, un peralte, sino que se mete en una montaña y a rodar. ¿Has podido practicar enduro? ¿Te apasiona? No he podido practicar enduro, pero sí he podido ir a algunas carreras. Las carreras en los cerros, pues, hacen como que el trazado lo limpian o equis cosas, porque tampoco pueden entrar algo ahí con matas, todo eso, pues, pero sí ponen palos, todo eso, como para que el piloto se guíe, pues, en la carrera. ¿Y cuál fue la primera pista donde llegaste a entrenar, donde te montaste por vez primera en una moto? En la pista de abajo, el Crozodromo Arquisimeto, que está, esa es la que está cerca de la manga. ¿Y un piloto, para participar en los eventos, debe licenciarse, debe obtener una licencia para poder competir? ¿Qué requisitos tiene que tener un piloto joven para poder inscribirse en una carrera del circuito nacional? Nada, pues, tú necesitas federarte, estar dentro de la Federación Motociclista Venezolana, y cada estado tiene como un motoclub, por así decirlo, o sea, por ejemplo, los equipos de fútbol, el Deportivo Lara y así, entonces, por ejemplo, en la Federación, nosotros los de Lara estamos inscritos como un motoclub Lara, por así decirlo, pues. ¿Y qué otro motoclub, de otro, si nos puedes nombrar alguno, de los más famosos de ahorita de Venezuela? Bueno, no te sabría decir porque, bueno, el único que sé es el motoclub de aquí, de Lara, y pues porque lo he visto en las planillas de la inscripción, y eso para una carrera mía, pues. A nivel de Venezuela, ¿cómo están valorados los pilotos larenses? ¿Somos buenos, regulares, nos falta mucho por aprender? Este, bueno, Lara tiene como, tiene aproximadamente, creo que 10 o 12 pilotos, soy yo, es Sebastián Singer, Carlos Argentino, Edgar Castadeña, y pues, todos tienen un buen nivel, en especial, bueno, Sebastián Singer, que fue el actual campeón ahorita en 2021, en la categoría 85CC. Y pues, estamos trabajando duro para que el próximo que tenga ese título aquí en Lara sea yo, en esa categoría. Él pasa a 125 y te toca tomar el testigo un listón bien alto, ¿no? Porque es repetir la hazaña para buscar consolidar que esa categoría de 85CC sea para el estado Lara. ¿Cuándo compites? ¿Compites para ti, para tu familia, o sientes que estás representando algo más? Pues, pues, compito para mí, pues, porque yo sí que como que estoy montado ahí en la moto y, o sea, tengo que controlarme todo, mente de todo, porque, o sea, montado en la moto o detrás de un partidor de salida, pues, los nervios te atacan de una manera que te puedes hasta dormir ahí atrás montado en la moto, pues. Claro. ¿Allí cuando compiten, normalmente en la partida, con cuántos motorizados más sale, con cuántos pilotos? Yo actualmente corro con, creo que 16 o 17 pilotos. En la manga, salen los 16. Sí, salimos detrás del partidor todos juntos, o sea, apenas lanzan el partidor todos arrancamos, pues. ¿Y ese es el momento más difícil de que pueda ocurrir un accidente, que haya un piloto que se la quiera dar más vivo que el otro? Bueno, sí, es el momento más difícil porque tú tienes como que la, o sea, tienes la rivalidad ahí de que están los, en este caso, los 16 o 17 pilotos ahí al lado de ti, se llega a la primera curva todos juntos, puede, muy pocas veces pasa de que los pilotos se chocan y, pues, se caen a veces, pero, pero pues casi, bueno, eso a mí nunca me ha pasado en una arrancada, gracias a Dios, pues. Dices que no te ha pasado en una arrancada, hablas de caídas, pero sí has sufrido una que otra. Cuéntanos un poco acerca de esos momentos difíciles que representan y que además después tienes que tener el valor para retomar la confianza y volverte a montar nuevamente en la moto. Pues sí, claro, yo he tenido, pues, muchísimas caídas, creo que todo piloto tiene muchas caídas en la moto. Yo tengo una fractura en la muñeca que fue el 29, el 30 de enero de 2021 en la pista de Turmero. Fue en unos saltos, salté mal y caí mal y, pues, la moto me botó como de lado y, pues, creo que puse la mano y tuve esa lesión. ¿Pero no te caíste de la moto? Sí, claro, me salí, o sea, la moto me sacó como volando para afuera, pues, para arriba. Ok, y si nos podemos, ¿dónde tiene exactamente la lesión? ¿Qué procedimiento te hicieron? Mi lesión fue en la muñeca izquierda, en el radio. Pues tuve una operación como de más o menos 30 minutos, algo así, 30-45, y me pusieron allí dos alambres así, uno así y uno así. Y, pues, mi espera para volver al motocross fue de un mes y medio, bueno, un mes y medio para que me quitaran el yeso. Y, bueno, se podría decir que fue de dos meses completicos para volver a montar en la moto y retomar todo lo que se perdió por esa lesión. ¿Y no tuviste ningún inconveniente o sentiste tus dudas iniciales para retomar la práctica? No, nada, o sea, yo creo que eso, ya no lo dejo, pero ni que pase lo que me pase, ni que era Dios, pues, es más, hasta cuando tenía el mismo yeso, me montaba en la moto, la prendía. La protección fundamental para la práctica de la disciplina, para evitar problemas mayores al tener una caída. Veo con curiosidad el tema de las botas, si nos puedes hablar, si es la parte fundamental, obviamente el casco es la más importante, pero ahorita que vemos tus botas son muy particulares. Pues, las cosas de protección fundamentales para el motocross son las botas, las rodilleras y el casco, pues, con el casco no puedes salir a la pista a montarte en la moto. Las otras protecciones que se utilizan son pechera y se utiliza una faja y en algunos casos, bueno, yo utilizaba collarín, pues, que es un poco incómodo y cuando... Un día se me dañó y cuando me lo dejé de usar, pues, me sentía más cómodo y le dije a mi papá que no me comprara más collarín porque me sentía más cómodo. Las botas son como un yeso. Son bastante firmes. Sí, son duras. O sea, de hecho, caminamos hasta de forma diferente por lo duras que son las botas, pues. Y hasta para erguirse, o sea, para levantarse, para ponerse de pie, es complicado. Pues, bueno, eso no tanto, pero, por ejemplo, cita que sí ha costado o algo así, sí es muy difícil. Bueno, no muy difícil, pero sí te cuesta más de lo normal por el peso que tiene cada bota, pues. Víctor, se monta en la moto, rueda en una pista, pero en la calle, obviamente, yo no veo las motos rodando por allí. Sí, pues, bueno, yo solamente he manejado motos dentro de la pista y, pues, en la calle no se utilizaría esa misma moto, sino que se utilizarían las motos adecuadas que son para la calle, ya que por el tipo de caucho que es de taco y eso, no es adecuada la moto para utilizarla en la calle, pues. ¿Cuánto tiempo se tienen que sustituir los cauchos aproximadamente? Porque ya cuando pierde los tacos y si el caucho se pone liso, es un riesgo inminente. Pues, aquí en Venezuela, se podría decir que es por el tipo de la pista, por ejemplo, ahorita mismo, aquí en Ujano Pro, esta pista es dura y en algunos sitios tiene como laja que, pues, eso tiende a comerse el caucho y se rompen los tacos y, pues, se gasta el caucho. De hecho, aquí es como, o sea, siempre que vengo o muchas veces de la que he pichado es aquí por el tipo de pista que es bien dura, pues. ¿Cada cuánto tiempo vienes a entrenar? ¿Los dejas los fines de semana? ¿En los días de semana? ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, en preparación para carrera, que ahorita mismo nos estamos preparando para la tercera válida, que está pautada para el 22 y el 23 de mayo en Puerto Ordaz, a veces, por ejemplo, si se puede, venimos un día a la semana y sábado y domingo, o solamente sábado y domingo, o una semana antes de la carrera venimos, por lo menos unos dos días, pues, como para no perder el calentamiento, pues. ¿Y el resto de los días, qué haces? Bueno, para el motocross es fundamental prepararse físicamente, más que todo yo podría decir que los antebrazos, que es lo que más, o sea, por la vibración de la moto, pues eso es lo que más se cansa, o el músculo que más trabaja montado en la moto, y las piernas, que para las piernas el ejercicio fundamental es bicicleta. ¿Y quién te asesora en esa materia, en preparación física? Bueno, ahorita mismo estoy en el gimnasio Le Max Fitness, es en Caudare, por Caudare Centro, y mi entrenador se llama Anderson. ¿Y mencionas Caudare? ¿Eres de allí de Caudare? ¿Eres de aquí a Barquisimeto? Claro, soy de Caudare, en Villa Roca 3. Y estudias, me imagino, tienes 14 años de edad, ¿cómo están los estudios? ¿Se puede llevar el deporte, esta exigente disciplina conjuntamente con la parte académica? Claro, claro, en este caso yo estoy en el colegio Curimagua, está situado en Agua Viva, ellos, a los deportistas ofrecen un sistema que pues es para nosotros, ya que algunos entrenamos en la mañana o no nos da tiempo pues de ir al colegio por lo mismo del entrenamiento para el deporte, y ellos te ofrecen pues tú no, tú no, para ti no es necesario tener que ir al colegio todos los días en la mañana pues, por ejemplo, en mi caso yo entreno en la mañana. ¿Piloto, referencia a nivel de Venezuela y a nivel mundial que sean dignos de admirar, que tú quieras ser como ellos, que sean ejemplo para ti y para tu carrera deportiva? Bueno, mundialmente, ahorita mismo el piloto de admirar es Tim Geiser, él es de Eslovenia, algo así. ¿Es de Eslovenia? Eslovenia, eso. Bueno, mundialmente es él y pues en el campeonato de Estados Unidos, el piloto que fue campeón, de hecho, bueno, se coronó campeón el fin pasado en el Lama Supercross es Eli Tomac. Y tú has tenido la oportunidad, ¿te ves compitiendo a nivel internacional como ellos? Bueno, para eso trabajamos duro y pues sí, mi sueño sería ser un piloto así de reconocido como ellos. Y bueno, he tenido la oportunidad de practicar y competir, bueno, participar en una carrera en los Estados Unidos gracias a mi papá, primeramente, mi hermano, mi familia, por haber hecho que mi sueño se haya hecho en realidad, en especial haber competido y entrenado en una pista de noche. ¿En dónde, exactamente, en qué ciudad o en qué estado? En Estados Unidos, en Florida, el estado, en Bartow MX se llama la pista. ¿Diferencias con estas pistas aquí de Venezuela? Pues las pistas allí son arenosas, son mucho más difíciles de manejar porque tienen como canales, o sea, las rampas de los altos, las rectas, tienen canales en donde tú tienes que ir como que, o sea, si te mueves, te caes o te resbalas, X cosas, pues es un poco más difícil de manejar allí porque, y por eso mismo de la arena, que la moto como que tienes que saberla llevar más porque si no te quedas como pegado, pues. ¿Compartiste con pilotos de otras nacionalidades? ¿Qué tal la ex experiencia? Pues cuando tuve la oportunidad de compartir allí, como te dije, en Bartow MX, tuve la oportunidad de compartir con algunos de los pilotos con los que competí en la categoría 85CC. ¿Y amistades? ¿Quedaron en contacto o simplemente son rivales en la pista ya? Bueno, exactamente fue con tres con los que hablé allí en la pista, estando ahí, bueno, que me preguntaron que de dónde era, porque si vieron que, o sea, como nunca había estado allí en esa carrera y eso, pues me preguntaron todo y, y nada, si estoy, si sigo en contacto con ellos de vez en cuando, por ahí estarán. ¿Un orgullo estar fuera de tu país y representar a Venezuela? Claro, claro, y bueno, especialmente porque ese mismo día me traje, me llevé el primer lugar a mi casa. Ya bien, primera experiencia, primer lugar. Las cámaras de Somos Televisión de esta entrega especial Noticias Barquisimeto son, de Noticias Barquisimeto, son un para ti mensaje que le quieras enviar también a chicos como tú, que quizás han soñado con ser pilotos y por una u otra razón aún no lo han podido conseguir. Bueno, pues nada, están invitados a los que quieran de aquí, Lara, pues a la pista Juano Pro. Y bueno, algunos de los que dicen que montarse en la moto es muy fácil, pues también están invitados a que vean que no es lo que parece. Así es, bueno, eran entonces las palabras de Víctor Morgione, uno de los protagonistas larenses, quienes no solamente han competido a nivel nacional, sino que también ha dejado muy en alto los colores de nuestra bandera nacional en el extranjero. Quédense en sintonía de esta entrega especial Noticias Barquisimeto, ya regresamos con mucho más. Entrega especial Noticias Barquisimeto, con Elisaúl Sequera, por Somos, la televisión de Barquisimeto.